Después de 10 años de que la serie Las Aparicio dejara de transmitirse, el elenco se reunió virtualmente para recordar anécdotas de la filmación, tanto aciertos como malas experiencias. La serie Las Aparicio retrata la historia de una familia conformada por seis integrantes mujeres, pues todos los hombres mueren repentinamente, generando un miedo al apellido. Los integrantes del elenco coincidieron en que participar en este proyecto fue un reto, y un antes y después, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Además, significó convertirse en una de las primeras teleseries en México, uno de los factores que los hizo exitosos. Es justamente el pensamiento feminista y la búsqueda de reivindicar a la mujer, algo que aplaude María del Carmen Farias, además de mezclar ficción con realidad, con un elenco que se convirtió en una familia. ¡Gracias!